Aproximadamente 50.000 automovilistas utilizan la carretera al Puerto de la Libertad como vía de acceso, según las autoridades del Ministerio de Obras Públicas. Por la demanda diaria que se tiene, 1.9 kilómetros fueron intervenidos y ampliados a tres carriles por sentido, para agilizar la circulación vehicular. Este trabajo ha sido un esfuerzo importante. Aquí no solamente hemos puesto o cambiado la capa asfáltica, sino que hemos trabajado la base, la subbase, hemos inclusive cooperado también con la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, hemos trabajado de manera conjunta para que el sistema acá pueda ser también más confiable. Además de los seis carriles, la obra también incluyó un espacio para ciclistas y pasarelas. Tenemos una disminución, una ejecución abajo del monto contractual original. Aquí tenemos un ahorro importante en la obra que hemos ejecutado y estamos terminando el proyecto, no en 9.8 millones que fue el contrato original, sino en 8 millones 50 mil dólares. Esa es la segunda obra que realiza el Ministerio de Obras Públicas en la zona. La primera fue en el Boulevard Merliot con la construcción de espacios recreativos, mientras que la tercera fase en la cual se trabaja es en la ampliación de 10.9 kilómetros desde el desvío de Zaragoza hasta la entrada al Puerto de la Libertad y la construcción de un bypass. Este es un informe de Marcela Rivera.